¡Salió Revista Pronto! La misteriosa vida del chino Leonis. El conductor que corre maratones, hace reiki y reza todos los días, presenta a Karin, su mujer astróloga, y a su hija Delfina. Además, ¿Quién es Tontín? El amor prohibido de Claudia Villafañe desde hace 12 años y el dolor de Ergundemir, su madre en las mil y una noches, tiene cáncer. ¡Revista Pronto!